Música Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, estrella de su mundo, vuestro canal, ya sabéis, pues nada Hoy estoy por aquí con un nuevo vídeo, con unas mini compritas express que hice en Mercadona del iPlus Se puede decir que todo es del iPlus menos una cosa, pero bueno, son cosas compradas en la perfumería de Mercadona O las quiero enseñar antes de subiros el review de estos productos Deciros que son simplemente cuatro cosillas, porque os enseñaría la nueva colección que me cogí de los labiales mates y todo eso Pero ya os hice un vídeo específico, lo veo una tonta, una tontura, una tontura, o sea que no Deciros que me cogí la base esta, que os tengo prometido el review, de hecho ya lo tengo hasta grabado Pero no me ha dado tiempo ni a editarlo, ni a subirlo, ni nada A ver Ariana, mujerón Yo no sé lo que ha hecho con el chupete, es que mis hijas van por libre La base Mad Mousse, como veis ya la tengo más que probada, es la que llevo ahora mismo puesta Me gusta mucho de Maybelline, tiene muy buena cobertura, eso sí Me gusta mucho más como queda con esponja que con brocha Yo no sé si me estáis oyendo, toma Yo no sé si me estáis oyendo, porque es que esto es el acabose, eh Dice que no, que no es el acabose, sí que es el acabose hija, sí Y nada, tiene un SPF del Kim, del 18, va a salir por aquí abajo el precio Y nada, y me ha gustado mucho, ya la veréis en el review en acción La duración y todo eso, que os tengo pronto, subiros el vídeo Luego me cogí los polvos bálsamo de aquí, que les tenía muchísimas ganas Son unos polvos muy buenos, me han gustado mucho También os quiero hacer un review, ni los voy a abrir ni nada Su tacto es súper bueno, sedoso, me encantan Se puede decir que son hasta uno de los mejores polvos que he visto yo en Mercadona Y nada, me los cogí en el número 01, el fallo que tienen, que solo tienen dos tonos Le estoy dando todos los trapos, que acabo de grabar un vídeo de un review De unos trapos de nuevos que han salido de NavNav Y lo está tirando todo al suelo, esto es un sin vivir, un no parar 9 gramos trae el producto, el precio por aquí abajo también Y no sé, me han gustado mucho, me han gustado mucho Y tengo muchísimas ganas de grabaros el review con mi opinión sobre estos polvos Porque tienen muy muy buena pinta Luego me cogí dos coloretes de estos de aquí Que esto lo han servido, me la creó una chica o dos Que me pusisteis debajo de estos vídeos que os hice de clones de coloretes de Benefit Y al final me he cogido, porque como me he deshecho de muchos He vendido muchos de alta gama, pues la verdad que no me quiero quedar sin coloretes Y me he cogido estos dos más económicos, son a 4 euros, que os recordáis Me cogí el número Hija mía Me cogí el número 0-1 y el 0-2 Aquí veis El 0-2 Se dice que se parece muchísimo también al Sí que se parece, la verdad que se parece Que se parece mucho al Rockater de Benefit Y la verdad es que sí que se le parece bastante Tiene unos micro destellitos y el tono es muy natural y muy bonito, la verdad No están nada nada mal estos coloretes de Deliflux, no hace falta tampoco dejarse el sueldo en un colorete Y el número 0-1, que es un rosita así muy ideal, que a mi soy muy de rosas Más clarito, aquí lo veis Tienen más tonos, pero a mi me llamaron la atención estos Y nada, y estas son las mini compritas que os quería enseñar de la perfumería de Mercadona Espero que os hayan gustado Deciros que también me cogí un par de mascarillas Pero bueno, como os quiero subir un vídeo especial de mascarillas Pues ya las enseñaré Un besito Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!